Ellos son alumnos de la carrera del profesorado de Biología, están en cuarto año, ya a punto de recibirse. Y esta cátedra se llama Proyecto de Extensión y la idea es justamente planificar y llevar a cabo un proyecto hacia la comunidad, digamos, que involucre, como vos decías, a otras instituciones educativas. Ellas eligieron trabajar con actividades experimentales para séptimo grado. Y bueno, las chicas te pueden explicar un poquito mejor de qué se trata. ¿Esta actividad se viene desarrollando desde todo el año o comienzan a trabajar? Sí, 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 desde todo el año ya lo vienen planificando. Vamos viendo cómo se planifica un proyecto de este tipo, paso a paso. Y bueno, después de ellos surgen estas ideas. Bueno, muy buenos días y queremos consultarte acerca de cómo llevaron a cabo esta actividad y cuál es el fundamento básico que tiene como para llevarla a cabo. Bueno, en el caso justamente de nosotros como alumnos del último año de profesorado de Biología, vimos la necesidad de la escuela primaria de articular justamente con la secundaria para incitar a los docentes y tanto a los alumnos a estimularlos en la enseñanza del laboratorio en la alfabetización científica de los alumnos. Para de esta manera romper en cierta manera con la brecha que existe entre ambas instituciones. Y así de esta manera poder enseñar a la ciencia como algo no alejado de nosotros, sino que está próximo y que lo podemos realizar como docentes de nuestra propia aula. Por eso incitamos a invitar a los docentes de primaria también para que lo puedan poner en práctica. Específicamente sobre qué experimentos o qué actividades se están llevando a cabo en esta mañana. Bien, buenos días. Nosotros tuvimos la idea de dividir en secciones, por eso este proyecto se llama Circuito de Mentes Curiosas, y en donde consiste en que los alumnos se dividan en grupos y vayan transitando por cada una de ellas y además interactúen para que ellos se puedan apropiar de los conocimientos y ser partícipes, que es la mejor manera y lo ideal para que el alumno aprenda de una manera más significativa. ¿Notaron interés por parte de los chicos en participar de estas actividades? Sí, desde el principio cuando nosotros enviamos las notas, hicimos ciertas encuestas para saber dónde estábamos parados, sí, notamos totalmente interés de parte de las directoras, de los profesores de la escuela Domingo Fautino Sarmiento y Mariano Moreno, muy entusiasmados con este proyecto. Y de los chicos que ahora lo estamos vivenciando acá, también súper entusiasmados, participando, opinando y aprendiendo con muchísimas ganas. Una actividad que también tiene mucho que ver con su profesión, la que han elegido y que les va a ayudar también a desarrollarla en los próximos años. Sí, por supuesto. Aparte nos permite un acercamiento con también chicos de otro nivel, que por ahí nosotros no estamos preparados por parte de nuestra carrera, pero nos representa un desafío interesante y por lo tanto quisimos igual proponer este tipo de proyecto. Bueno, estamos también con alumnas de la escuela número 365 de séptimo grado y con ellas queremos dialogar y que nos cuenten acerca de esta experiencia que están viviendo, si les gusta y qué es lo que están realizando aquí hoy en el instituto. Muy buenos días. Buenos días. Estamos realizando experimentos a base de todo esto y me pareció que está muy bueno porque ya que nos dividieron en pequeños grupos entendimos bastante bien, ya que nos pueden explicar bien acerca de cada cosa. ¿Esta actividad de estas características es la primera que llevan a lo largo del año? ¿Les gusta realizar experimentos que tengan que ver con la biología? Sí, es divertido porque además hay elementos que acá vimos que no tenemos en nuestra escuela, entonces acá realizamos unos cuantos experimentos. Es una experiencia nueva. Sí.